Esa diversidad para mí fue fundamental para capturar más visión transversal y 360 de todos los negocios y lo que son las empresas y cómo funcionan. Hoy día capitalizo de todas las intervenciones de mis compañeros cuando ellos hablaban de su área de experiencia particular. Las recuerdo incluso hoy día con situaciones que vivo en la oficina y vivo en el trabajo. Me enriquece haber sabido que del punto de vista de un abogado debo aprender muchas cosas antes de tomar una decisión y antes de lanzar un juicio. Porque aquí también está esa misma situación donde tienes que transversalmente intervenir en un tema, en un proyecto, en una situación de negocios donde no quiero dejar por fuera ninguna de las opiniones para que la respuesta mía sea lo más integral posible. Esa integralidad para las respuestas me la dieron los compañeros en sus diferentes áreas de discusión. Si no fuera diverso el grupo yo creo que de nuevo se vuelve un tema muy limitado. Su capacidad de enseñarte y de darte una visión de los negocios es buena pero no va a ser tan profunda, tan transversal como la requiere realmente el directivo. Porque así es que es hoy día.